El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que el próximo 21 de marzo, tras solo 60 días en el poder, habrá cumplido la promesa que hizo durante la campaña electoral de administrar 100 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 en sus primeros 100 días. Dije que tenía intención de administrar 100 millones de dosis en mis primeros 100 días en el cargo. Esta noche puedo decir que no vamos a alcanzar ese objetivo, vamos a superarlo, porque en realidad estamos en camino de alcanzar esta meta de 100 millones de dosis en mi día 60. Hasta el momento, cerca de 64,1 millones de personas, es decir, un 19% de la población estadounidense, han recibido al menos la primera dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna o la dosis única del preparado de Johnson & Johnson, y 33,9 millones, el 10% de la población, están ya completamente inoculadas. En el discurso, el mandatario anunció además que ordenará a todos los estados que eliminen los requisitos que todavía rijan y abran turnos para que cuando llegue el primero de mayo, todas las personas mayores de edad tengan la posibilidad de pedir cita para recibir su dosis. Ante los buenos pronósticos, Biden se atrevió a ir más allá y anunció al país que para el próximo 4 de julio, día de la independencia, Estados Unidos habrá recuperado cierta normalidad y se podrá celebrar en la nación la independencia del virus.